Regaló la salida River, ahí va Palacios, está habilitado Chávez, se va, se va, se va, ahí está Chávez ¡Gooooool de Boca! Lo hizo Chávez señores, a los 30 minutos del primer tiempo, Boca golea River, 3 a 0 Chávez lo hizo Ahora los goles son todos iguales, hay gran mérito de Boca, muy despierto para ganar el partido, muy despierto No necesitó abrumarlo a River, solo esperándolo, dejando adelantarlo al equipo de Gallardo Le cruzaba las pelotas, les cruzó las pelotas, en el primero aprovecha un error, en esta es devolución Chávez lo había habilitado a Palacios, ahora lo habilitan a él, y llega bien, despierto, levanta la cabeza Se la pone al lado del palo, golazo, golazo River tiene, les decíamos hace un ratito, cuando el descanso, después de la lesión de Maidana River tiene que recomponerse, y no se puede recomponer, hay que ver la cara de los jugadores de River mirando el piso Están realmente descontrolados Gracias por ver el video